La Policía de Tránsito y el Terminal de Transportes de San Gil adelantan el control de los vehículos de servicio público que movilizan pasajeros en el malecón Cacique Guanetá. Se le hace la exigencia de la tasa de uso, o como lo llamamos, conduces, para más conocerlo de tal manera. Todos los buses y bucetas de servicio público están obligados a ingresar al puerto terrestre de la capital turística de Santander. Están obligados todo el nivel básico. Aquellos que son preferencia al lujo están exentos de entrar. En los últimos días, dos bucetas de las empresas Concor y Transander fueron inmovilizadas por la Policía de Tránsito por no ingresar al Terminal de San Gil y evadir así el pago del derecho de uso o conduce. Este miércoles, otro vehículo de Contra Zaredita fue devuelto de la ruta y obligado a ingresar a este puerto terrestre. Fuera de la cabecera municipal de San Gil, el operativo es sancionatorio y dentro del perímetro urbano es preventivo. Con el fin de evitarles que en los planes que se llevan por parte de las rutas, o como lo conocemos, la policía de carreteras, en el camino los están interceptando e están haciendo la respectiva inmovilización que consiste en comparendo para el conductor, comparendo para el propietario del vehículo e igual manera para la empresa. Cada comparendo consiste en multa de cuatro salarios mínimos mensuales, es decir, 2.142.000 pesos, mientras que el conduce solo cuesta 4.700 pesos. El Terminal de San Gil dijo que casi la tercera parte de los buses y bucetas evade esta obligación. Pues un número exacto de buses no puedo darle, pero sí un porcentaje sería como el 30, 40% de evasión de esas tasas de uso. Los operativos que también se están haciendo en el sitio El Teherán, cerca de Socorro, serán permanentes, anunció la policía de tránsito.